Hey, qué bueno que haya aparecido finalmente el joven que estuvo desaparecido en el fin de semana. Pero creo que nosotros, la sociedad requiere de saber qué sucedió. Si él estaba camino a la universidad, fue raptado o decidió por su motus proprio irse a Santiago. Y son interrogantes que me gustaría que se aclaren y que la familia debe dar una explicación o la autoridad. Y en qué condiciones aparece el joven, porque como que quedaríamos inconclusos. Porque nosotros como sociedad, esa información es importante para tomar correctivos con nuestros jóvenes. Si es un asunto de rapto o de... A lo mejor hay un problema de corte familiar, una situación de tensión entre padre, madre, hijo. Y quizá no quieren airear eso. Quizá ese es su derecho de no decirle a la gente lo que está pasando dentro de su familia. Tú ves, o sea que yo... Porque olvídate, no tuvo secuestrado porque nunca se habló de que pidieran rescate. Pero porque no se sabe lo que dice Francis. No se sabe si tuvo secuestrado. No hubo arrestado. A nadie lo sueltan así por la... Le corresponde ahora a la Procuraduría de Niños y Niños y Adolescentes hacer una investigación con relación tanto a ese caso como al otro niño fallecido. Al de dos años. Con golpes. Sí. Y rendirle un informe a la sociedad. Porque la sociedad espera. Pero yo lo que pienso es que a la familia hay que darle la oportunidad de que si ellos no quieren decir qué pasó con el muchacho, que no lo digan. Porque eso es una cuestión que entra dentro de la parte íntima, ¿no? De la familia. Es posible que haya una situación ahí. Si es un asunto familiar. Exacto. Que lo digan y uno lo entiende. Exacto. Es un hecho público. Es un hecho público. Sí, pero eso no te da derecho a tú y a hurgar en la vida interna de una familia. Eso no te da derecho porque sea público. Mira, eso es preocupante porque ver a un joven ya iniciando la universidad, o no sé si es universitario. Sí, sí. Universitario. Sí, es universitario. Sí, es de medicina. Medicina. Sí. Entonces, ciertamente nos preocupó. Uno piensa en sus hijos, que Dios libre el mar, que a otro le sucede. Y qué bueno. Todo el pueblo y la sociedad estuvo muy preocupado. Y qué bueno que no le haya sucedido a mayores. Pero, precisamente por el tema de que debemos estar informados y por el tema de la información, se requiere una explicación, aunque sea de solicitud de intimidad y de respeto. Bien, hay una llamada. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día. La señora aquí de San Pedro. La mamá fue con los martes. Ahí está yo, ¿verdad? Ahí está. No, no. ¿Dónde, dónde? En San Pedro. Pero en San Pedro. ¿Vale San Pedro? El barrio San Pedro. ¿Que la mamá es quién? La culpable. Según el... El caso... Tú te refieres al caso del niño de dos años. Pero hay testigos de eso, caballero. Yo soy vecino. Él es vecino. No somos vecinos. Bueno, pues entonces ustedes lo que tienen que hacer es... Servir de testigo, de informador. Para que entonces está a pesar de... Eso se aclare. Claro. Bueno, que se aclare eso. Qué bien. Los dos, muchachitos. Por eso es que yo estoy acogiendo con la pena de mujeres. Ah, porque ella tiene dos muchachitos. Dos niños. Ya se fue ya. Vamos a ver los whatsapps, mis amigos. Vamos a ver la interactuación de la gente con nosotros.